El taller se llama Coahuila, Tierra de Dinosaurios. En este taller se puede destacar la importancia que tiene el patrimonio paleontológico del estado de Coahuila, así como el empleo del método científico, el uso del método científico con los alumnos, va dirigido para alumnos de nivel básico, preescolar, primario, secundaria, así como también para los maestros. Como principal actividad tenemos que a los niños se llevan un producto, este producto es la elaboración de una réplica de fósil, ellos hacen el molde con plastilina, utilizan diversos materiales, entre ellos la plastilina, utilizan yeso, agua, pinturas, les traigo una réplica en yeso ya para que ellos se la lleven como producto final, la cual ellos pintan, elaboran una y pintan otra y se la llevan. También utilizan diversas actividades como iluminar, otras opciones, hay muchas opciones de taller. Es la primera vez que me han invitado a dar este taller y me siento muy contenta por esto. Pues compañeros, anímense, es una experiencia maravillosa estar en este espacio, es una plataforma que abre muchas puertas, es un sueño estar aquí y basta con que lo tengas en mente y lo logres, porque el espacio está y la oportunidad está para todos, anímense a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!